El Evangelio de San Lucas Versículos del 7 al 11 Invitación a la modestia Decía a los invitados una parábola observando cómo escogían para sí los primeros puestos. Cuando seas invitado a una boda no te sientes en el primer puesto no sea que venga otro más honrado que tú invitado por él mismo. Y llegando el que a uno y al otro os invitó te diga cede a este tu puesto y entonces con vergüenza vayas a ocupar el último lugar. Cuando seas invitado ve y siéntate en el postrer lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gran honor en presencia de todos los comensales porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado.